Para presentarte esta noche, pido un fuerte aplauso para, representando a Guitazna, tenemos listos a María Luan Fabianínez, Miquelas de Oro y con tu papi Chon. Gracias por ver el video. Como son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza soy tu alma. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar, ser que me pierdo la palanza, cuando me corres sin lugar. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar. Nuestra pasión se marchó hoy. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar. Rampo ahora en estos espacios, muere a mi mundo en esperanza, soy como un náufrago en el mar. Nuestra mujer Como aquella flor Aplausos